Música En Santa Marta, más exactamente en la zona de expansión urbana de Bureche, se están construyendo 4 mil viviendas y con ellas se hacen realidad los sueños de más de 20 mil personas en situación de vulnerabilidad. Música Este proyecto de vivienda es una iniciativa del gobierno nacional liderado en Santa Marta por el doctor Carlos Eduardo Caicedo, que siendo consecuente con su política de gobierno ha dispuesto que este complejo urbanístico se llame Ciudad de Equidad. Música Mi madre es cabeza de hogar. Desplazados y habitantes de zonas de alto riesgo se dieron cita en Ciudad de Equidad el pasado 9 de octubre. Sitio donde el alcalde Carlos Caicedo, la primera dama de la nación María Clemencia Rodríguez, hicieron el sorteo de las primeras 1.700 casas, momento que le cambió la vida a muchos de los asistentes. Maira Patricio Navarro Gutiérrez Maira es madre soltera. Desde muy pequeña ha estado en situación de desplazamiento y el lugar donde vive actualmente no posee las condiciones básicas de vivienda digna. Ella, una mujer luchadora que a pesar de las adversidades ha educado a sus hijas. Hoy tiene un motivo para seguir luchando, ya que recibió directamente del alcalde Carlos Eduardo Caicedo una vivienda propia. Música Mi nombre es Maira Patricio Navarro Gutiérrez, vivimos aquí en el barrio Lujerre Calvo hace 12 años, aquí todo ha sido sacrificio. El agua se trae en el hombro desde allá abajo, aunque comparamos mangueras, una turbina, eso se lo robaron porque uno tiene que salir a trabajar, dejar a los niños solos, quedan solos aquí todo el día. Música Música Y eso era periodista aquí, me sacaban de la fila y era tomando fotos y otra y otra, me mandaron a la fila de firmas. Cuando llegué a mi casa, fue que le conté a mis hijas que ya teníamos una casa nueva y mi hija me cogió, me abrazó, me cargó y me dijo, por fin mami, por fin, vamos a vivir en un barrio bonito, ya no vamos a vivir en esta cosa fea. Música 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 Gracias a ellos por esa obra maravillosa, ya no vamos a tener que seguir viviendo en estas condiciones, vamos a tener agua, luz, gas, transporte, ya no tenemos que subir cerro, vamos a tener una mejor calidad de vida. Música Gracias por mi casa. Música Música